...tanto, que está interviniendo, está interviniendo la privacidad de las personas y el derecho que tenemos nosotros a nivel universal. Me refiero al Internet. El Internet, en cierta forma, está pensando, escogiendo y decidiendo por nosotros. Porque ahora, tener amigos al estilo del Internet es tan fácil y jamás en la historia se había sabido que uno puede hacer mil amigos en un día. Y por Facebook podemos nosotros hacer amigos con mil o más en un solo día. La pregunta aquí es, ¿qué tan genuina es la amistad que se hace a través de estas personas? ¿O a través de estos medios? Ahora, la amistad esta que se menciona ya no cuesta ni siquiera un sueño postal, porque no se necesita ir al correo. No se necesita demasiado tiempo. Y tenemos allí, que gastamos mucho tiempo, pero no decimos palabras frente a frente, solo palabras, más palabras, palabras, más palabras. Y para los dueños de Facebook y todas las redes sociales, esta es amistad. Ahora, ¿qué tan genuina es la amistad que se forma a través de estos medios de comunicación o redes sociales? ¿Es realmente honesta? ¿Es realmente satisfactoria? ¿Es amistad que se sostiene con personas que ni conocemos? Bueno, en estos días de cumpleaños, yo nunca había tenido tanta gente que me dijera felicitaciones. Más de 70. Pero si no hay este medio social, posiblemente mucha gente no se acuerda. Porque es el medio, el Facebook, el que le dice, ¿sabes qué? Que va a cumplir el año mañana. Y aparece aquí. Entonces, no siempre esto nos va a ayudar a la amistad. Hay que aprovechar lo que esto tiene. Contribuye este tipo de amistad moderna a la preservación de los valores reales de la amistad. Y esto nos hace pensar en que la amistad es un regalo de Dios. Y la amistad es un regalo... Esto ustedes lo forman. La amistad... Vamos, díganlo conmigo. La amistad es un regalo que viene de Dios. La amistad, porque Dios nos hizo a nosotros con una personalidad en la cual debemos o sentimos la necesidad de comunicarnos, de ser amigos. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 18, 24. Cuando se llega a encontrar la verdadera amistad, la amistad es tan linda, tan especial. Pero la amistad tiene ciertas cualidades, tiene ciertos costos. Debe comenzar con cierta camaradería, ¿no? La amistad comienza en un grupo de personas como estamos acá. Y simplemente se ven, oh, ay, y eso es todo. Es una camaradería. De pronto se ven dos, tres veces y parece que se sientan juntos, platican. Todavía no son amigos, pero ya les gusta estar cerca, platican en varias cosas. Mira cómo pasó esto y esto, saqué mala nota en mis clases. Pero no hay todavía esa intimidad de poder platicar cosas más, más profundas. Sin embargo, esa relación comienza a crecerse. Y que hemos sido hechos con esa virtud tan bonita de que nos gusta hablar, que nos gusta estar juntos, nos gusta platicar. Pero una amistad, así es donde comienza a entablarse. Una amistad que sigue ciertos perdaños y llega a un punto en que hay amigos, amigos que se llegan a querer. Hay amigas que se llegan a querer de una manera muy, pero muy especial. Dice el Proverbios 24, 17, siempre con este pensamiento. Dice este versículo 17 de Proverbios. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Pero cuando es un amigo, nosotros lo levantamos. Dice Crecate que mejor son dos que uno y cuando uno cayere, el otro lo levanta. Oye, cuando yo estaba estudiando en Guatemala, tenía 27 compañeros de estudio. Con los 27 compañeros de estudio nos veíamos todos los días. Estábamos en un salón de clase. Estábamos recibiendo clases juntos todo el tiempo. Pero no todos los 27 eran mis amigos. Todos eran mis compañeros. Con todos jugábamos. Con todos platicábamos. Estábamos en el mismo salón, pero no éramos amigos. De esos 27, había tres que sí eran mis amigos. Ahí estaba Patrocinio. Bien bonito el nombre, ¿verdad? Estaba Patrocinio. Ahí estaba Oscar. Y estaba Jorge. De esos tres, Patrocinio era mi mejor amigo. Jorge era el segundo lugar. Y el tercer lugar era Oscar. Hoy, que ya tengo más de 20 años de no ver a Patrocino, Patrocino sigue siendo mi amigo. Pero ya no es el primer amigo. Ahora es Jorge. El segundo lugar es Oscar. Y Patrocino es el tercer lugar. Lo que quiero decir, cuando se entabla una amistad profunda, no importa la distancia, no importa los años, no importa dónde tú vivas, no importa con quién vivas, la amistad ya se ha amarrado. Y nosotros seguimos siendo amigos a la distancia, nos vemos, o nos saludamos, o nos describimos. Pero no, ahora, allá miedo. Ahora, el que tiene el primer lugar como mi amigo, es Jorge. El segundo lugar, es Oscar. Entonces, la amistad combinada con ese amor que Dios da, que es el amor a Agapé, nunca termina, porque el amor, dice la Biblia, nunca deja de ser. Entonces, la amistad, es un regalo precioso que viene de Dios. Pero, como vamos avanzando, la amistad, vamos a ver solo las chicas. La amistad es la compartida. Ok, si Dios me ha dado algo tan, pero tan bonito que es, la amistad, ¿por qué no la vamos a compartir? ¿Por qué no darla a todas las personas? ¿Por qué no ser amigos de todos? Aunque no de todos, podemos ser amigos de las tres personas, bien íntimas, pero sí con todos podemos tener amistad. Dice el libro de Proverbios 17, 17, la siguiente manera, en todo tiempo, ama el amigo, y es como un hermano en tiempos de angustia. En todo tiempo, ama el amigo. Tiempos difíciles, tiempos bonitos. En los momentos en que se llora, o en el momento en que se ríe, en todo tiempo, ama el amigo. Porque la amistad es para compartirla. La amistad es para compartirla, pero, debemos hacer una amistad de calidad. Esto requiere tiempo. si somos amigos, dediquemos los tiempos, pero tiempos de calidad, no lo que va sobrando. No, dediquemos los tiempos, pero también esto requiere, requiere honestidad, requiere que le agreguemos ese elemento de la honestidad. La lealtad debe ser incondicional. Recuerda lo que dijo Jonatán a David. David, mi amor hacia ti, es tan grande, que es más grande que el amor que puede dar una mujer. Porque el amor que sentía Jonatán hacia David, era el amor ágate, el amor que Dios nos da, el amor que no termina, el amor que nos hace amigos para toda la vida. Y cuando se llega a ser amigos con ese amor que Dios nos da, somos capaces hasta de dar nuestra propia vida por nuestros amigos. Por eso dice, amigo es mejor que un hermano. ¿Por qué? Podemos contar con ese amigo en todo tiempo. Cuando se practica una amistad que nace de un honesto compañerismo, de pasar mucho tiempo juntos, de compartir alegría, de compartir dolor, tristeza, enfermedad, escasez y abundancia, la amistad es una relación. Es una relación y un vínculo profundo que nace de los males, allá dentro del corazón. Cuando se establece esa amistad bonita, la palabra del Señor dice claramente, dos son mejor que uno. Si uno cayere, el otro lo levanta. Cuando alguien se siente con frío, el otro lo calienta. Y esto es. Muchachos y muchachas, la amistad es un regalo que Dios nos ha dado, pero debemos compartirla con todos, sin excepción de personas. Pero esa amistad debe ser honesta, esa amistad debe ser transparente, esa amistad debe ser de calidad. Una amistad que busca siempre el bien para todos los demás. Y en último lugar, déjenme lo que hay que ya tenía. ¿Verdad? Es que cante. ¡Vamos, balones! ¿Está bien ahí? ¡Oh, sí! ¡Ok! ¡Vamos, balones! ¡La amistad! Es un valor saludable, precioso. ¿Está bien? ¿Vamos, chicas, otra vez? La amistad es un valor saludable, beneficioso y duradero. Ok. La amistad es un valor saludable, beneficioso y duradero. Es que la amistad como que nos rejuvenece, ¿no? La amistad todo el tiempo nos hace tener un rostro alegre. Cuando no tenemos amigos, nos sentimos muy aislados. La amistad como que nos hace ver la vida de otra manera. La amistad es aquello tan lindo que yo puedo contar con alguien y alguien puede contar conmigo. Bueno, para responder a esas cantidades de correo que me llegaron a mí, yo no, yo solo hice uno. Y les dije, bueno, mis queridos amigos y hermanos de Facebook, gracias por sus palabras que me han dicho, me han hecho este día bien, pero bien especial. ¿Saben qué? Yo puedo contar con ustedes, pero ustedes pueden contar conmigo. Desde ya, yo les deseo feliz cumpleaños, no sé si va a ser mañana, pasado, el siguiente mes o en un día de todo el año, pero yo desde ya les deseo feliz cumpleaños. Pero a los segunditos me escribieron desde Alemania, uno de misión de los amigos me dice, ja, 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 me dijo, yo soy hasta en octubre, me dijo, pero es igual a mixtad, ¿no? Gozarnos, tenemos amigos, así que cuando reconocemos que la amistad es un regalo que viene de Dios para compartirla con el prójimo, es el pensamiento que armaron por aquí. ¿Dónde está? Allá está. ¿Cómo dice Brian? Me regalo que esta amistad viene de Dios para compartirla con el prójimo. Ah, pues no era esa. Cuando reconocemos que la amistad es un regalo que viene de Dios para compartirla con el prójimo, entonces, está es valorada de tal manera que esta relación de amistad es saludable, beneficiosa y duradera. tiempo de caridad, palabras sazonadas con amor. Cuando ustedes, como amigos, cuando ustedes estable una amistad, comiencen desde la camaradería, pasen al compañerismo, luego lleguen a la amistad. Deténganse un buen tiempo en la amistad y si esa amistad es entre un muchacho y una muchacha o un joven y una señorita, dejen que esa amistad se cultive pero con el temor del Señor. Y después, Dios sabe si de ahí puede surgir una relación de tuviazgo que pueda honrar a Dios porque ha seguido estos pasos. ¿No es la M? No. Sí. Así es. Entonces, la amistad es beneficiosa, deliciosa, saludable, nos hace más alegres, más entusiastas cuando esa amistad reconocemos que es un regalo que viene de Dios para compartirlo con los demás. Y esto es un valor saludable, beneficioso y duradero. Así que hemos aprendido exactamente eso. Sencillo, que la amistad Dios nos da, es un regalo precioso de Dios y tenemos que compartirlo con todos. La mejor amistad, la mejor amistad, el mejor amigo, mejor que cualquier amiga, el mejor es un regalo